Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Este año 2024 será muy difícil. Prepárense para todos estos cambios. La vidente Zulema Gómez recibe mensajes de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María en locución interior, a menudo largos. La Iglesia Católica, hasta el momento, no se ha pronunciado formalmente sobre los mensajes de Zulema, aunque ella ha estado acompañada de sacerdotes. Al inicio del año 2024, la hermana Zulema recibió mensajes muy importantes para la humanidad. El primero de enero, nuestro Señor Jesús le dijo Que Dios Padre tenga misericordia de vosotros y os bendiga. Persígnate y escribe, hija mía, cubierta con mi preciosa sangre, para gloria de Dios mi Padre. Te sorprenderá todo lo que verás y oirás a lo largo de este año. Los tiempos se han cumplido. Veréis el desarrollo del cumplimiento de las profecías. Con el Espíritu Santo acogeréis todo en paz. No te sorprenderás al ver la furia de la naturaleza desatada. La guerra no ha terminado, seguirá extendiéndose y varios países se verán afectados. El hambre se extenderá por todas partes. Veréis como el agua lavará la tierra de diferentes maneras y el fuego seguirá purificándola. Oren por todos los desastres, oirás de grandes terremotos, porque el eje de la tierra se ha vuelto a mover. El tiempo se acortará, como veréis a su debido tiempo. Pero no temáis, háganlo hoy, para que cuando lleguen todos estos cambios, hayan hecho provisiones en sus corazones y obtengan fuerza, verdad, luz y esperanza de los tesoros escondidos en lo más profundo de sus corazones. Prepárense para todos estos cambios. Prepárense en paz, para que no caigan en las trampas de los espíritus malignos. Oren por vuestra madre iglesia, por quienes la dirigen. Oren por los sacerdotes, oren por la paz mundial. Lo peor está por venir. Pronto serás testigo de todos estos eventos que estarán ante ti. Ven a mí, os estoy esperando. Aprovecha este cortísimo tiempo de divina misericordia que os queda. Nuestro Señor Jesucristo, el 5 de enero del 2024. Aquí viene la luz. Para disipar la oscuridad, la luz brillará nuevamente sobre la tierra. Y todos los habitantes de la tierra verán el resplandor de mi gloria. En ese día tan temible del aviso, prepárense para ver lo que sus ojos aún no han visto. Para oír lo que sus oídos no han oído. Porque todo debe lograrse antes de que yo regrese. Permaneced en oración para no ser sorprendidos cuando yo llegue. Para poder encontrar los vestidos para el deber. Pídanle al Espíritu Santo que les dé discernimiento para seguir la verdad. Porque mi palabra pronto será cambiada para darles luz, para seguir mis pasos. Estad muy vigilantes. Mantened encendidas vuestras lámparas, es decir, vuestra fe. Para poder atravesar este tiempo de oscuridad en el que vuestra fe será probada. Sed fuertes. No os desaniméis ante todo lo que sucederá este año. Todo les ha sido dicho para que estéis preparados para afrontar todos estos acontecimientos. Mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz, a su lema. El 6 de enero del 2024. Se acerca el día en que todas las naciones se inclinarán ante el Señor. Persígnate y escribe, hija mía, cubierta con la preciosa sangre de mi divino Hijo Jesucristo, el Señor. Señor, acabas de empezar este año que estará marcada por grandes acontecimientos de todo tipo. Sin la gracia que el Espíritu Santo os dará, será muy difícil atravesar todo lo que está a las puertas para vosotros. Ha llegado el momento en que vuestra fe será probada, será puesta a prueba. Verás quién está con Dios y quién está contra Dios. Estad muy vigilantes y con mucho cuidado. Estaréis en medio de lobos, vestidos de oveja. Pidan discernimiento al Espíritu Santo y sigan la voz de mi Hijo. La humanidad vivirá su calvario, no porque el Señor así lo haya querido, sino porque la humanidad misma ha hecho su elección. Por eso mi Hijo les dejará hacer lo que quieran. Sin embargo, no tengáis miedo cuando la Santísima Trinidad diga, Basta, por la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Dios Hijo vendrá en el resplandor de su gloria. Cada ser viviente lo verá. Cada uno verá sus acciones, sus gestos, sus palabras que hayan herido a Dios Padre. Miren cómo los ha amado Dios Padre, aquel que os dio a su único Hijo, cómo os ama, dándonos el mayor acto de misericordia en toda la historia de la humanidad, para que cada uno corrija su conducta. Antes de que su justicia venga a la tierra, se acerca el día en que todas las naciones se inclinarán ante el Señor. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Este año será muy difícil. La naturaleza viene a castigar a los habitantes de la tierra. A través de la guerra, las fuerzas del mal quieren destruir a gran parte de la humanidad. Reza el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Permanece en estado de gracia. Por la oración estaréis en paz y por la alabanza estaréis en alegría. Sabiendo que estamos con vosotros, que San Miguel, con toda la hueste celestial y todos los santos, acudirán en vuestro auxilio. Ánimo, queridos hijos, sean benditos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén.